Falseto baby, Kevin Rolldown, KR Mame, te voy a comer, te voy a hacer gritar yo sé O no te lo haga una y otra vez Quiere peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Quiere peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Kevin Rolldown, me dice que llegue por ella que traiga los filles Prendemos subiendo las palmas en el Lamborghini Mientras tú me bajas mis manos dentro de tu mini Me gusta la cara que pone cuando te tragas todas las milis A 160, lo escoltas atrás con las .40 Viendo ese culo, las ganas de comerte mami se aumentan Llegamos a la mansion, nos metemos dos percos Yo tocando tu cuerpo, tu llamas a Kevin porque las ganas que tú tienes yo te las resuelvo Sé lo que quieres hacer, por eso no te pregunto Dime que esperas ver, relájate, desnúdate Sé lo que quieres hacer, por eso no te pregunto Cuando escuchas mi voz, le estorba la ropa Ven mirar los ojos mientras lo tienes en la boca Quiere peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Quiere peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien KR baby Fuma y vente pa' meterte demasiado de fuerte Te doy lo que tú quieres, lo que tienes en la mente Las poses, dos gemitas en el cuarto las poses Ese punto que te hace venir Kevin ya lo conoce Se lo meto en el cine en mi casa mientras me hace masaje los asientos Yo tengo un show privado para ti baby, tus gritos son el concierto En el parking de casa, en carro, ya tengo más de un millón quinientos Aprovechalo baby, el sueño de tu amiga lo estás viviendo Quiero tenerte aquí encima de mí Escucharte a Gami, estar dentro de ti En todas partes besarte Quiero tenerte aquí encima de mí Escucharte a Gami, estar dentro de ti Nadie me enloquece como lo haces tú Quiere peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Quiero peorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Oh, 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 oh Escusa que te saca en tu boca Todo lo que tú me haces sentir Porque esto es el avión y me provoca Tú saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Más y más, no hay vuelta atrás Tú saliste tan bonita, qué linda estás